¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya vamos a comenzar. De fondo tenemos Crisis. Voy a comenzar con los miembros que pienso yo que podrían ser como una parte o un igual a su versión de la Justice League, por así mencionarlo. Comenzando con Thena, quien prácticamente se muestra como la guerrera más fuerte de todas, inspirando a los griegos, inspirando a muchos. Esta sería la contraparte o iría directamente contra Wonder Woman. Aquí en la versión de las películas estoy un poco, solamente un poco convencido de que Thena y ella tendrán una batalla bastante igualada. Aunque podría decir que Thena, en cuanto a lo que ha mostrado que pueda hacer dentro de las películas, estaría solamente un poco arriba de Wonder Woman. Haciendo que así Eternals se ponga a la cabeza por lo menos con un puntito. Más que nada la experiencia. Siento que la experiencia en batalla de Thena podría ser el punto clave que jugaría en contra de Wonder Woman. Que al menos en el universo cinematográfico de DC Comics está un poco por debajo. Ya, si nos ponemos Thena de The Comic contra Wonder Woman de los cómics también, sería una clara ventaja de Wonder Woman si es que puede utilizar su modo Berserker. En general diría que estas están bastante parejas y que podría incluso llegar a ser un empate entre ambos personajes. Pasamos ahora a la buena McCarrie, quien parece que emocionó e hizo que muchos se enamoraran de ella, sobre todo al utilizar lenguaje de señas en toda la película. McCarrie pues hizo algunas declaraciones como que sentía que su personaje era mucho más rápido que Flash, ya que esta puede ir a la velocidad del sonido. Por lo que por supuesto el fandom no se hizo esperar y le empezaron a hacer burla a la buena McCarrie. Si bien este es un personaje bastante, bastante rápido y que mostró bastantes feats dentro de la película, al igual que dentro del cómic. Este nunca ha sido considerado uno de los más rápidos dentro del cómic, por lo menos en Marvel. Y pues tampoco a nivel general entre velocistas de todas las marcas de cómics. Entonces McCarrie para empezar es más rápida que Flash. No, recordemos que Flash con la Speed Force va mucho más allá de la luz. Entonces McCarrie se quedaría muy, muy por detrás. Incluso las versiones de la película, pues McCarrie como dijo ella, velocidad del sonido. Contra, sobrepasando la velocidad de la luz gracias a la Speed Force de Flash. Incluso con un Flash tan inexperto como el que tenemos, ya tener acceso a la Speed Force le da un boost increíble. Haciendo que este sea mucho más rápido y por tanto, pues podríamos decir que tendría cierta ventaja. Aunque, por lo menos dentro de las películas, un Flash inexperto contra una McCarrie que lleva miles de años enfrentándose y peleando. Podría ser que nos dé la gran sorpresa e incluso al ser un poco más lenta, podría llegar a ganar la Flash. Por supuesto, del lado de los cómics, esto es imposible. Flash le daría la vuelta mil veces a McCarrie, que por cierto, en los cómics es hombre. Así que al momento vamos un poco igualados en cuanto a puntaje, pero aquí llega el que los desempata. Y sería nada más y nada menos que Icarus. Que como dato curioso, dentro de los cómics, este es la paloma que guía a los animales hacia el arca de Noé. Por lo por supuesto, dentro de los cómics. Este se enfrentaría, por supuesto, al hombre de acero, Superman. Y aquí la gran pregunta de muchos de ustedes. ¿Podrían los rayos de Icarus ser más fuertes que los de Superman? Probablemente en cuanto a fuerza e impacto, podrían ser mucho más fuertes. Pero en cuanto a fuerza y habilidad de pelea, yo diría que Superman está muy por arriba. Tanto en los cómics, como por supuesto, dentro de la película. Aún con toda la experiencia de Icarus, creo que deja bastante que desear como personaje top. Así que Superman se lleva fácilmente esta victoria. El hombre de acero está rotísimo, tanto en las películas como en el cómic. Y por supuesto, uno que no parece tener mucho sentido, pero al menos a mí sí, es Fastos enfrentándose a Cyborg. Del lado de Fastos, a este le encanta crear tecnología y utilizarla a su favor. Del otro lado, Cyborg es meramente tecnología. Una batalla de tecnólogos uno contra uno. Bueno, en este caso, Fastos tiene la experiencia, Fastos tiene el poder e incluso logró demostrar que pudo detener a Icarus. Del otro lado tenemos a Cyborg, quien, siento yo, tiene muchos más fits dentro del cómic. Pero que de la película sí deja bastante que desear. Al menos, si lo comparamos contra Fastos, que podría decirse que es mucho más habilidoso en el campo de batalla que lo que lo es el buen Cyborg. Sin embargo, si los ponemos en campo a intentar ser más un personaje de soporte, por supuesto, Cyborg le da mil vueltas. Porque, al parecer, es el trabajo que le quieren dar a Cyborg, tanto en los cómics como en las películas. Así que, en un enfrentamiento uno contra uno, este llevaría las de perder. Pero, como apoyo, por supuesto que tiene las de ganar. Pero, ¿qué pasa con todos los demás Eternals? Y, por supuesto, ¿qué pasa con todos los demás miembros de la Justice League que no están dentro de las películas? Bueno, por ejemplo, a Jack, que es interpretada por Salma Hayek, que también decide cambiarle el sexo a Jack. En el cómic es un hombre. Esta simplemente es una curandera. Como equipo, ¿qué tanto podría cambiar todo esto? A Jack es un miembro muy, muy importante. Del lado de la Justice League no tenemos gente sanadora. Gente que al toque te pueda sanar cualquier herida. Por supuesto, a Jack sería un miembro cadáver para todos ellos. Pues, en cuanto Superman haga una herida grave. En cuanto Wonder Woman haga una herida grave. A Jack llegaría, apoyaría, gilearía y daría el boost. Así que, esto se volvería una batalla de resistencia entre ver si los Eternals pueden acabar con la Justice League o no. También tenemos a Gilgamesh, que prácticamente es el más poderoso de todos. Por lo menos, en los cómics. Aunque Ikaris, por supuesto, tiene que tener el puesto de Superman. Gilgamesh sería el segundo en cuanto a fuerza. Este, ¿contra quién podría enfrentarse? ¿Contra quién podría ir? Incluso, podrían hacerle un 2 contra 1, Gilgamesh e Ikaris, para intentar igualar a Superman. Haciendo que la batalla fuese mucho más pareja. O enfrentarlo directamente contra Aquaman. En lo que siento que tendrá una batalla bastante pareja en cuanto a fuerza. Pero, el Rey de la Atlántida tendría una gran ventaja. Si tenemos un poco de mar cerca de ello. Pues, este intentaría llevarlo directamente al mar para acabar con él. Pero, tiene mucha, mucha ventaja sobre Gilgamesh. Y ahora, voy a agregar algunos miembros de la Justice League que podrían ser claves para acabar con ello. Pues, la Justice League tiene muchos más pesos pesados, siento yo, que Eternals. Por ejemplo, si agregamos a Green Lantern. Este podría apoyar en cualquiera de las batallas y desbalancearla. Por ejemplo, Tia contra Wonder Woman. Siento que este podría vencer fácilmente a Tia una vez que Wonder Woman haya hecho o intentado acabar con ella. Además de ser un gran soporte, ayudando en la defensa. Y por supuesto, en el ataque. Green Lantern en el campo de batalla prácticamente desbalancea todo. Al igual que si agregamos a el Martian Manhunter. O el poderoso detective marciano. También, la balanza está totalmente desbalanceada. Pues, tienes a un segundo Superman dentro de la competencia. Así que, con Aquaman, Superman y el detective marciano en el campo de batalla. Tienes tres tipos pesados. Acompañados de alguien que tiene muchísima fuerza y gran experiencia en batalla. Como lo es Wonder Woman. Desbalanceando totalmente la balanza. Incluso, si tenemos gente como Sprite. Que esté ayudando con las copias. Y haciendo que los demás estén confundidos. Probablemente, podríamos hacer que Sprite haga que sea la distracción para Green Lantern. Dejándolo un poco de fuera. Aún así, no dudo que ésta pueda ser derrotada fácilmente. Por cualquiera de los Green Lanterns que quieran dentro de los cómics. Al no tenerlo aún en las películas. Pues, no podríamos decidirlo como tal. Pero, aquí entra la pieza clave de los Eternals. Druig. Aquí, éste puede controlar la mente de los demás. ¿Qué tanto podría éste meterse a la mente de los demás? Recordemos que muchos personajes dentro de DC Comics tienen una protección ante este tipo de cosas. Uno de ellos es el poderoso Martial Man Hunter. Otro sería el buen Green Lantern. Y Superman ha demostrado tener cierta resistencia, por supuesto, dentro de los cómics. Pero, por ejemplo, los demás no la tienen. Así que, si Druig pone a Wonder Woman en contra de Superman o en contra de cualquiera de los demás muchachos. Podría poner la balanza un poco más del lado de los Eternals. Aún así, siento que tenemos que decirlo. Estamos olvidando a Batman totalmente en la ecuación. ¿Qué podría hacer Batman con todo esto? ¿Contra quién podría ir Batman? Podría ir directamente contra Sprite. Podría ir directamente contra Druig. Que son pesos un poco más pequeños. Un poco menos poderosos. Aunque también lo podría poner contra Kingo. Al menos dentro de los cómics. Este es un espadachín o un samurái experimentado. Así que sería una batalla un poco más cuerpo a cuerpo. E incluso con el Kingo de la película lanzando rayitos con sus manos. Podría estar contra Batman. Y pues sí, ponerlo en un jaque. Aunque Kingo también podría ir directamente contra Green Lantern. Y sería una batalla interesante. Aunque también balanceada hacia Green Lantern. Así que, como pueden ver. Los Eternals la tienen muy, muy difícil. A menos que Druig pudiera controlar a uno de los pesos pesados. Como lo es Superman. Y ponerlo en contra de sus amigos. No veo como esto podría funcionar. Incluso con Batman lejos planeando. Y haciendo la estrategia contra todos ellos. Los Eternals no tienen mucho que hacer. Contra la Justice League full poder. Incluso si sacamos de la ecuación a Martian Manhunter. Y al buen Green Lantern. Aún así nos queda un poco desbalanceado. Yo sé que los Eternals son poderosos. Sé que tienen la unimente. Sé que dejé a un lado a Cersei. Que Cersei, si en eso se pone loca. Y empieza a convertir a todos en Marvel. Como hizo en la película. Eso estaría súper cheto. Si utilizan su poderosa unimente. Para que Cersei pueda convertir a Superman al toque así. Sin que este se dé cuenta. Prácticamente pondría la balanza de su lado. Sin embargo. Esto sería demasiado, demasiado guionazo. Y siento que no podría pasar. Aunque aquí les dejo la pregunta. ¿Creen ustedes que si ponemos a Cersei. Utilizando la unimente. De manera como fue en las películas. Podría desbalancear esta pelea. Y poner a los Eternals arriba. A quien creen que Cersei debería controlar. O más bien. Cersei debería acabar con él. Al instante. Para que la balanza. Se pueda ver un poco más pareja. Sería acaso Superman. Tendría que ir directamente contra Batman. Y por supuesto. ¿Creen que Cersei haría esto? Siento que ella lo haría como último recurso. Como última medida. Así que. Nuevamente. La Justice League. Lleva un poco más las de ganar. Sobre todo. Que tienes personajes. Como los Wonder Woman. Man y Aquaman. Que no se van a atentar el corazón. Y van a ir directamente. Contra los que causen problemas. Por ejemplo. Sprite. Druh. Y por supuesto. Cersei. Un golpe certero. Un golpe fuerte. Y te quitas de problema. Aunque por supuesto. Tengo que venir. A romper todo el molde. Pues dentro de los cómics. Los Eternals. Están bastante. Bastante rotos. Sobre todo. Porque sus células. Contienen energía cósmica. Y estos tienen control. De cada una. De sus células. Prácticamente. Los sujetos. Son inmortales. Pueden revivir. En cualquier punto. Que ellos quieran. E incluso. Su fuerza. Va tan allá. Que algunos. Los consideran. Tan fuertes. Como los celestiales. Si llegan a trabajar. En equipo. Necesitan a siete. Eternals. Para usarla. Unimente. Y así. Tener mucho más poder. Así que. Estos pueden regresar. A la vida. Aunque sus moléculas. Hayan desaparecido. Así que. Podrán estarse. Imaginando. Que la pelea de resistencia. De las que les estaba hablando. Hace rato. En este momento. Hace que los Eternals. Estén. Arriba. Arribota. Arribotas. Además. De la teletransportación. Como se ve con Cersei. La transmutación. Escudos de poder. Super fuerza. Realmente. Los Eternals. Están bastante. Bastante. Poderosos. Dentro del cómic. Que me atrevo a decir. Que en un grupo de siete. Eternals. Puedes destruir. A la Justice League. Fácilmente. Aunque eso dependería. De un análisis. Mucho. Mucho. Más específico. Pues tendrías que armar. Un buen equipo de Eternals. Para enfrentarte. A un buen equipo. De la Justice League. Probablemente. Top Eternals. Contra Top Justice League. Pero eso. Lo veremos. En otro video. Si es que les interesa. Por el momento. El resultado. En este momento. Las dos versiones. De las películas. Yo le daría. La victoria. A la Justice League. Sobre todo. Por Superman. Y Flash. Que están bastante. Aunque tienes. Gente. Como Drux. Que si este. Puede controlar. A Superman. En su mente. Tendrías la balanza. Para los Eternals. Aquí. Si depende. De quien. Este escribiendo. Y de que. Le quiera meter. Guionazo. Ustedes. Que opinan. Podría Drux. Controlar a Superman. Y poner la balanza. Para los Eternals. O simplemente. Los pesos pesados. Acabarían. Con los Eternals. Sin embargo. Dentro de los cómics. Como dije. Si tenemos. A un buen equipo. De siete Eternals. Contra un buen equipo. De la Justice League. Al final. Tendría que darle. De cierta manera. Una ventaja. A los Eternals. Todo dependería. Del guionazo. Que le metan. A personajes. Como lo es Superman. Y Green Lantern. Para ver. Que tan poderosos. Los pintan. Y si pueden. Enfrentarse. O no. A los Eternals. Aún así. Como equipo. Siento que. Aún así. La Justice League. Le costaría. Bastante. Bastante. Trabajo. Así que. Uno a uno. Películas uno. Comics uno. Ustedes deciden. Quien es mejor. Los Eternals. O la Justice League. Déjenmelo. En los comentarios. Ahí. Peléense. Un ratito. Por lo menos. Para mí. Dentro de las películas. Están muy por arriba. En la Justice League. Pero dentro de los comics. Los Eternals. Realmente. Han demostrado. De que son capaces. Algunas habilidades. Y se han sido nerfeadas. Dentro de las películas. Seguramente. Para no opacar. A otros personajes. Como lo son los Avengers. Así que. Bueno. Habrá que esperar. Para ver. Si nos dan mucho más. De los Eternals. Hasta aquí. Este pequeño video. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido entretenido. A mí me encantó realizarlo. Y déjenmelo. En los comentarios. ¿Qué piensan? Eternals. O Justice League. Ahí. Nos seguimos viendo. Y recuerden. Que si quieren leer. Los mejores comics. Ya sea de los Eternals. O de Justice League. De Marvel. DC. Image. Dark Horse. Cualquier otra empresa de comics. Pueden visitarnos. En meganana.mx. En donde tenemos. Los mejores comics. Les dejo el link. En la descripción. Y en el primer comentario. Para que se lo puedan checar. Y ahora si. Sin nada más que decir. Se despide. Caritas de la nada. Salud. Bye. We are a hero.